El origen de las gármolas se remonta a la edad media, se relaciona con el auge de las besias y los tormentos del infierno. En nuestro encordado, un gran demonio con enorme poder nació, alguno por el temor de su eficiencia, alejado. Pero es ahí donde Tronda alimenta ese poder. Creado con el fin de derrotar al mar, ¿qué manera me lleva? Nace la médica gármola mexicana. Cronda, sin embargo, ha tenido que luchar contra terribles lesiones, problemas personales e incluso enfrentado a la misma muerte por una severa pancreatitis que estuvo a punto de costarle la vida. Pero esto no ha sido lo más complicado que ha tenido que zotear este famoso gladiador. Debo decirlo definitivamente, mi divorcio. Divorciarme es algo más difícil que todo. He tenido como la fractura que ustedes vieron, tuve nueve más repartidas por todo el cuerpo, la pancreatitis estuvo a punto de matarme, pero de pronto separar una familia, híjole, creo que es lo peor que me ha pasado. Pero si salí de las otras cosas, ya logré salir de eso. Y aquí estoy, viviendo como todos, viviendo y superando el día a día. Está como suegra que no se quiso meter al mar. Sí, qué raro, porque en todo se mete mi suegra y no se quiso meter al mar. Impresionante la labor de Grondo, un luchador de un físico impresionante. Pareciera que por su físico y por su tonelaje no es elástico, no es un luchador rápido, aunque ayer caer la rodilla. Se lastima. Se lastimó. Se lastimó. Es claro, es evidente, se le torció horrible el tobillo. Es más, está sumamente lastimado, sumamente lastimado. Y hablábamos precisamente de esa elasticidad que deben tener. A ver, vamos a ver, al caer, al caer. ¡Ay! ¡Al caer el tobillo! Se rompe la pierna, Arturo. Está rota la pierna. Sí, totalmente. Tiene rota la pierna. Sí. Verano de escándalo, de triple A, lo vio volver. Para él, el personaje de Gronda es solo de él. Y lo demostró derrotando en múltiples ocasiones a su similar de dicha empresa. Ahora nos prepara una sorpresa para todos los que año a año nos preguntamos dónde está la gárgola mexicana. Ah, pues que vean a gente como yo. 10 fracturas en 10 años. Arriba del ring, todas trabajando. Eh, si es honor real, ajá. Súbete y tétalo y nada más. ¿Qué te digo? Eh, pues miren, aquí estoy, sigo vivo. Es increíble lo que yo he vivido. Más de 10 fracturas en 10 años. Estuve a punto de morir. Me robaron el personaje, me cambié de empresa a, como les comento, los problemas familiares aún son peores. Pero ya estoy de regreso en cuanto a mi físico. Estoy en la mejor forma que nunca. Mi hijo está bien, yo estoy bien. Tengo un gimnasio aquí en Ciudadanos, a Hualcoyo. Impactas con esa musculatura. Aquí tenemos en su presentación. Grand 3X. Este deporte te da unas, unas recompensas tan grandes. Entonces, más allá de la lucha y de todo eso, yo soy nutrólogo y lo que más me encanta es ayudar a la gente en cómo cambiar su físico. Aquí estaré. Y en cuanto a la lucha, ¿qué les digo? Yo creí que nunca más iba a regresar a esta forma, pero de pronto veo a gente en la lucha, volteo a ver mi brazo y veo esto. Entonces, espérense en unos meses una sorpresita por ahí, en la Arena México quizás. Para XHLV, Eddie Nuestra.